cómo está mis patroncitos y patroncitas súper bueno hoy 32 grados la verdad es un calor terrible pero bueno acá hay que combatir no tan solo la hiperinflación sino el calor así que bueno les voy a mostrar cómo combatimos el calor si no estás suscrito suscripta este canal suscríbete ya para más videitos bueno puse la bombeadora porque está muy seco el clima está tranquila pegando todo agua fresca está muy seca la tierra entonces por ahí hay unos nubarrones pero no vamos a esperar que llueva sino que vamos a el salchicho ahí viene el picaflor tomando agua bueno voy a voy a darle la leche a la nena le puse un poquito ya de microondas así toma no la toma tan caliente sino tibiecita pero ya está ahí mami ya te traigo la mamadera muy bien agarra con las dos que pesas muy bien bueno ahora voy a ir a ver cómo está tu padre bueno acá viendo el fútbol no sé quién está en la tercera gales por acá sí que está linda 23 grados así que bueno acuérdense siempre de su protector solar para combatir los rayos uve y uva bueno esta leche de campo la voy a poner en la heladera ya le herví y le usan a ellos unas merengadas pero solamente come lo rosa así que bueno siempre le compro sus merengadas le voy a poner las hojotas de plumitas por la que tiene son de grimoldi me la va a hacer bolsa es como si hubiera subido pero no llueve se quedó despacio despacio mami igual acá se cae y no pasa nada bienvenido ahora ya no hace tanto calor le voy a mostrar algunas rosas miren las dalias de color morado violeta acá están las brevas de los idos y estos son astromelias ven muy poco y les voy a mostrar los liliums que ya están los pimpollos ven esos son míos los reconozco por la maceta también verde y bueno hay de todo chicas una cola del mono una moneda que me encanta así que bueno cambiamos el agua también de los teros yo escucho unos truenos no se por donde bueno acá son conejitos amarillos me encantan todo todo muy lindo y acá la rosa roja ella junta los pétalos para hacer agua de roja ella quiere armar las rosas agarra los pétalos que están caídos y los pone ahí bueno miren 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 las flores que corte para para mi mesa ahora ahora se las muestro cómo quedan bueno miren con estas las astromelias duran más y bueno ahora puse estas rosas dalias que son violetas miren qué hermoso tipo bordó contra la envidia y las astromelias obviamente las rosas rojas hermoso así que bueno bueno ahora me voy a hacer mi nesquik hace calor y miren yo comiendo chitos porque a mi me gustan más los salados acá se le dicen chisitos pero bueno acá se le dicen chitos me encanta el sabor original bueno finalmente encontré el nesquik así que vamos a ver si no está vencido me parece que no a ver 2000 2023 estamos bien 31 de julio del 2023 bueno la nena no tomó todo así que esto ya lo tiro y bueno vamos a hacer el nesquik bueno acá preparé mi nesquik yo no le pongo azúcar así que bueno voy a guardar los caloventores porque ya esto no sirve como el mío voy a poner esta bolsa tardé bastante en guardarlo por el tema de de que este es una zona fría y recién ahora empezó el calor acá sino no 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 hacía tanto calor y a la noche siempre refresco así que bueno bueno ya la guardé esta vez el lado de mi frente de ventana se escuchó justo un treno terrible así que bueno no les pude no les pude justo filmar porque estaba guardando los caloventores no sé si llegan a escuchar las vacas las vacas yo las escucho por allá está la rural ya está aflojando en algún lado obviamente llovió y el cielo está súper súper negro así que bueno para mí graniza porque es demasiado demasiado calor hace mucho que no graniza yo igual voy a ir a regar un poquito mi lapacho rosado que se secó por el invierno se ela se muere y vuelve a brotar iba a hacer eso pero porque no sé si va a llover o no porque capaz que es solamente en un lado y nada más me voy a poner aunque sea unas gotitas de agua bueno yo escucho la lluvia no que está acá pero sí que debe estar por acá cerca ya son mis maravillas me encantan y... todavía no lluvio y mi segundo baldazo es yo creo que ya viene y para allá está capital federal eh... buenos aires obviamente yo estoy en Olavarría buenos aires pero por allá está eh... capital federal así que para allá se va esta lluvia para allá está recontra clarito en cambio nosotros acá tenemos bueno ahí lo... todo negro tenemos todo negro tenemos todo negro así que bueno ahí está ahí se ve mejor todo negro y allá está buenos aires está todo clarito bueno espero que les haya gustado este vlog suscríbanse al canal denle like al mismo y nos vemos en otro videíto espero que llueva así se va este calor fortísimo que hizo besitos adiós adiós